Comenzamos repasando los principales titulares Y me parece que Se acuerda que ayer les decía que había que disfrutar Realizábamos una nota a Dani Prácticamente Se ve que aprovechó a hacer todo en la calle Y había mucho más La mayoría decimos 239 Hoy con Daniel Rojas que nos va a estar contando Es el líder internacional de trabajadoras sexuales Y que por eso se había reagendado Mucha paciencia Espelotó y la portada dio mucho Ahora sí, es un son Pero sono por acá ¿Cómo está Nubes y Nero? Come las medias, me quiere explicar No tengo problema yo Como siempre Y el saludo de pronto recuperar Entonces en qué se va a utilizar Ya venimos En Buenos Aires como electricista Cerca de las inmediaciones de la Embajada de Israel Cinco años en una pieza en la casa de su hija ¿Cómo está Saldo? Bueno, sí, la reapertura se materializó en la jornada de hoy Este fin de semana Está publicada en el semanario Búsqueda este jueves Mantenga mi trabajo O que te conteste A mí no tengo términos informativos Será bueno Creo que la única manera de tomar la temperatura De lo que pasa es estar en la calle También un aniversario del Centro de Estudios Para la Realidad Económica y Social Ceres El director ejecutivo de Ceres Y me ha hecho mucho preocupación En el caso de muchos Lo que se hizo es cortar la circulación Y que no haya ningún otro inconveniente No sabemos quién es Muchas gracias Lo que está de moda Canal 5 Uruguay, ¿verdad? Canal 5 Uruguay Este modelo, digamos O este tema Venían los cruceros De hecho, Montevideo De todo el país Sigue armando toda la agenda del fin de semana Yo creo que Lejo Buenas tardes a todos Nubel Tenemos más grados de lo que anunciamos ayer Bueno, preguntales en un príncipe Lo que pasa es que son Un placer Y esperamos que tengan un buen fin de semana Lo normal no nos va a pasar, ¿no? No sé qué, no pasa nada Frío, afuera está muy frío La verdad que es Que se ríen De lo que están compartiendo juntos Para ustedes el etiquetado frontal Que está espectacular ¿Saben, chicos? Vamos a ver un poco Que si se viene una ola de frío Que nos dicen que amaneció Y hace En otros espectáculos ¡Ah! Ah, ya te... Ah, ya te... Ah, ya te... Ah, ya te... Sí, porque... Porque está saliente Sí, no sé si... Te voy a tatuar Ay, ay, ay Pero decís La voz de la conciencia Claro, la voz de la conciencia va a ser No, no, no Ya está Catalina ¿Tienes que lo tiene que doy? ¡Joda! ¡Frioda! La culpa es de... ¡Colón! ¡Hola, tu madre! Tiempo que... Primero me... ¡Oh, ahí vos! ¡No! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Fabiana Contra! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo podrías ir conmigo al estreno de la película? ¡Vamos! ¡Lachi! Y uno de los comensales ¡Lindo, me gustó! ¡Hijita! ¡Ah! ¡Digestiva antibacteriana! ¡Es espectacular! Pantalla de Canal 4 Después de los 40 años Haber con unas chicas que se escapan de un refugio Con la primera pregunta... ¿Extrañábamos hacer tortas todos? Sí, sí, sí Todo ese hombre ¿Cómo andás? Bienvenida Para hablar de... El cuidado Este tipo de tratamiento Para personas jóvenes Estoy viendo Que es de una hamburguesa enorme ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí Bueno Creando... Muy bien Tenés recetas Tarjetas grandes Gacha Jimena Zadaris En 3, 2, 1 ¡Acción!